Hola Blenderheads, mi nombre es Nahuel Belich y les doy la bienvenida a este video donde vamos a estar hablando sobre Madcaps. ¿Qué son los Madcaps? ¿Cómo se hacen los Madcaps? ¿Cómo se cargan los Madcaps? Este video tiene dos partes. La primera parte es la parte básica donde se hace el Madcap, se carga, se usa. Y después tenemos la segunda parte donde se hace un Madcap un poquito más complejo y cómo se hace para poder usarlo. Así que vamos a empezar por el principio que es un Madcap. Esto es un Viewport. Ustedes seguramente lo conocerán, lo habrán visto un montón de veces. Es esa cosa, pantalla cuadrada que aparece delante de ustedes donde hay un cubo que usualmente terminan borrando. Y en este Viewport se ven objetos. Esos objetos, si vamos a la parte de Viewport Shading, podemos verlos con distintos iluminaciones, distintos colores, etc. Madcap es una de esas opciones de visualización para, digamos, sombrear los modelos en lo que es nuestro Warbench. Entonces, si vamos acá arriba, podemos ver que dice Madcap. Hasta acá viene la parte básica, sigan conmigo. Si ya saben lo que es un Madcap, sigan conmigo porque se va a poner más complicado más adelante. Confíen en mí. Entonces, estos Madcaps son pequeñas imágenes que se proyectan de una determinada manera en el Viewport para justamente dar un aspecto determinado a lo que tenemos, a la geometría que está en nuestra escena. Con lo cual nos permite visualizarlo de distintas maneras, ya sea por un tema de vista estético o por una cuestión técnica que nos permite diagnosticar problemas en nuestra geometría. Si hay esta prolija, si hay bollos, problemas con las normales, etc. Si hay cosas que no están tan derechas como debieran. O sea, la iluminación nos permite variar eso y nos permite poder elegir si nos gusta o nos gusta. Entonces, ¿cómo se hacen estos Madcaps? Vamos a empezar por ahí, la parte simple. Voy a poner un Blender de cero. Ahí estamos. Y este Blender lo voy a configurar un poquito para que nos sea más fácil editarlo, porque vamos a necesitar un par de cosillas. Vamos a dividir esto acá y ya está. Eso fue complicado, sí lo sé. Entonces, lo que necesitamos hacer es, como dijimos, poner una esfera en un cuadradito perfecto. Eso es básicamente lo que hay que hacer con el Madcaps. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una esfera. Vamos a borrar el cubo, Shift-A, creamos una esfera. Y le ponemos unas cuantas subdivisiones. S-E-W-S para Shade Smooth. Ahora tenemos una esfera muy linda, suavizada. Vamos a ir a la vista de cámara en este otro viewport. Solamente para ver lo que es la cámara. Y a la cámara vamos a tocar Alt-R para resetear la rotación. Alt-G para resetear su posición. Y ahora tenemos una cámara en el centro del mundo. Mirando hacia abajo. Vamos a borrar la cámara en el eje Y o en el eje X. No importa. Lo importante es que vea la cámara la esfera de frente. Y vamos a rotar la cámara para que esté apuntando exactamente a la esfera. Digamos que la cámara tendría que estar a 90 grados en algún eje para mirarla de frente. También podríamos mirarla de frente para abajo. O sea, subiendo la cámara. Pero por una cuestión de comodidad de cómo me muevo yo en la escena para acomodar las luces, me resultaba fácil poner la cámara adelante. Cuestión de gusto. Lo importante es que ahora tenemos una esfera intersectándose en el cuadro de visión de la cámara. No funciona todavía esto. Falta tocar algo más. Hay algo más. En las opciones de render acá en escena tenemos dimensiones. Vamos a usar un tamaño cuadrado. Vamos a por ejemplo usar 512. La imagen de Madcap tampoco tiene que ser enorme. Si no les va a comer un montón de memoria de forma necesaria. Así que con que tengan un 502, un 256, como mucho, si se quieren sacar en calidad un 24, sobra. Entonces, nos falta una pequeña cosita para terminar con esto. En este momento la cámara tiene perspectiva. No la queremos con perspectiva. O por ahí sí, si les gusta por algún motivo. Pero bueno, eso lo decidirán ustedes. En mi caso yo voy a seleccionar la cámara. Voy a las opciones de la cámara de la data. Y en lugar de tipo perspectiva le voy a decir que sea ortográfica. Esto me permite dos cosas. Una, que no tiene perspectiva. Y la otra es decirle que en ortográfica scale esto sea 2. Entonces este 2 representa que la cámara va a tener dos unidades de ancho. Dos unidades de alto. En efecto, un cuadrado exacto. Notarán que acá no está perfectamente tocando el borde de la esfera. Eso es porque tiene un Subdition Surface. Si yo le saco Subdition Surface, la esfera está tocando el borde. Pero, detalles. Si quieren la agrandan un poquito. Si no, la dejan un poquito ahí. O sea, más o menos. Ahí está. Listo. Divino. Entonces tenemos una esfera. El Matcap lo pueden sacar ya sea de Cycles, de IDI, de lo que quieran. O sea, en este caso de usar... Vamos a ponerle Cycles. ¿Por qué no? Vamos a agarrar, configurar esto. Lo ponemos todo oscuro. Y esto en esencia no es otra cosa que un render como cualquier otro que harían. O sea, lo iluminaríamos de alguna manera. Yo le voy a poner luces muy, muy, muy... Muy al azar. No voy a hacer nada lindo ni super divertido. Se lo dejo a ustedes en su casa. Vamos a poner esto por acá. Eso por ahí. Seguramente voy a ir cortando esto. Lo voy a acelerar. Pero lo voy a cortar. O sea, no, no. Si es otra cosa que poner luces. Ok. Ahí está. Nada de estrambódico. De hecho, un poco flaringui. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a tocar un poquito más el material ahí. Ahí está. Nada espectacular. Pero para el caso no sirve. Vamos a poner un Clear Code. Sí. Nada increíble. Entonces. Esto lo tenemos así. Tocamos F12. Se renderiza. Podemos ver el resultado de render. Y esta imagen la guardamos. Save Image As. Matcap. Tutto. Simple. Vamos a elegir un formato. Por ejemplo. Puede ser PNG. JPG. TGA. Mientras. Más profundidad de color tenga. Mejor. Pero ustedes eligen. Save As. Entonces. Vamos a abrir otra instancia de Blender. Volvemos con el personaje que teníamos antes. Y vamos a ir a Madcaps. Y vamos a hacer clic en esa ruedita que está acá al costadito. Pic. Se nos abre esta ventana donde podemos cargar Studio Lights. HD Reis. Que no. En los Studio Lights. Esto lo vamos a ver en otro video. Es muy interesante. HD Reis. Que en este caso no nos interesa. Pero vamos a elegir Madcaps. Le vamos a dar Install. Vamos a ir a la carpeta donde guardamos nuestro Madcap. Y lo vamos a seleccionar tipo Madcap Install Light. Y ahí lo cargó. Entonces nosotros ahora podemos ir a nuestra parte de Viewport Shading. Nuestra parte de Viewport Shading. Y cuando desplegamos la lista de Madcaps. Lo vamos a tener acá. Y ahora tenemos un Madcap hecho por nosotros. Iluminando a nuestra escena. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Divino. Ahora. Con esto ya les sirve. Pero hay más cosas a través de los Madcap. Así que si ustedes no son muy avanzados en composición. Node Editor y eso. Ya con esto tienen para jugar bastante. Ahora. Si quieren ver la parte un poquito más avanzada. Continuamos. Si quieren frenar acá. Les agradezco por ver el video. Like, compartir. Muchas gracias. Pero si quieren seguir con más avanzado. Sigamos. Entonces. Hasta acá está esto. Ahora. Si ustedes abren la pestaña desplegable este. Y se fijan acá abajo. Hay una opción que dice Specular Lighting. ¿Qué pasa? Los Madcaps. Pueden aguantar. De hecho. Dos capas. La capa difusa. Y una capa que se pone por ad en especular. Y eso es un poco más rebuscado de generar. Así que vamos a volver a nuestra escena. Donde teníamos el Madcap. Bien. Ahora. Acá en la escena que teníamos el Madcap. Nosotros estamos directamente guardando una imagen a un formato determinado. Eso hace que la imagen que vemos acá. Se guarde. Y el perfil de color se le aplique. Entonces. La imagen que tenemos. Es esta. Para nosotros poder hacer este truquito. Del Madcap. Y que use. La opción especular. Tenemos que tener cuidado con esto. Porque tenemos que guardarlo en un Multilayer EXR. El Multilayer EXR. Es un archivo con información flotante. Lineal. Así que cualquier perfil que nosotros le pongamos. Puede hacer tranquilamente que nos esté confundiendo los colores. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es asegurarnos que. Dentro de Color Management. No esté Filmic activado. Porque si está Filmic activado. No vamos a ver exactamente lo que va a salir. El archivo que va a salir. Por ejemplo. Si yo me voy acá y le pongo estándar. Esto. Va a ser lo que vale a Rulender. Cuando levante el EXR como Madcap. Así que tengan cuidado con esto. Para poder hacer este. Madcap EXR. Que funcione. Con la opción especular. Asegúrense de tenerlo con. View Transform en estándar. Una vez que tenemos a la zona estándar. Tenemos que buscar la forma de preparar que. Cuando rendericemos. El render. Se haga en una capa. Una parte de la imagen. Y en otra capa. Otra parte de la imagen. Y para eso tenemos que hacer un poco de composición. Nos vamos a los nodos de composición. Activamos nodos de composición. Y acá tenemos que empezar a jugar con. Los distintos canales. Vamos a ir a. A los distintos pases. Vamos a ir a. View Layer Properties. En Cycles preferentemente. No en Eevee. Hasta ahora donde se está en Eevee. Ay con razón. Se salió tan lindo. Entonces. Lo vamos a hacer en Cycles. Porque esto yo lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo en Blender 2. En 3.0. La opción de. Especular está en Blender. Creo que desde la versión 2.91. Pero no acuerdo que pase. Sabía o no en Eevee. En esa versión. Así que. Para asegurarme que. Se haga. Digamos. Esta función en versiones anteriores. Vamos a hacerlo con Cycles. No debería verse muy diferente. No. Se ve igual. Entonces. En Cycles. Vamos a aprender. Diffuse. Direct. Indirect. Y color. Y en este caso. Como tengo solamente Glossy. Direct. Indirect. Y color. Bien. Tenemos render. Y si hacemos. Control. Shift. Click. Podemos ir viendo. Si acá me pongo. Lo que va a ser. Entonces. Tenemos. Render final. Preview. Viewer. No hay nada de info. Acá está el color. Glossy. Direct. Glossy. Indirect. Color. Esto es lo que tenemos. Entonces. ¿Cómo se mezcla esto? Bueno. De hecho es bastante simple. Los direct y los indirect. Directo e indirecto. Luces directa e indirecta. Se suman. ¿Sí? Esto va con un más. Vamos. Eso va con un más. Y eso va con un más. Ahí está. Direct y indirect. Va sumado. Así que. Nos vamos a traer un color. Mix. Siempre me pasa lo mismo. Vamos a seguir. Close y direct. Close y indirect. Direct y lo vamos a poner por add. Y tenemos este resultado. Hacemos shift D para duplicar esto. Y esta última parte. Los colors se multiplican. Entonces. Esto sería como un. ¿Cómo lo puedo representar? Punto para multiplicar. Paréntesis. Punto para multiplicar. Paréntesis. Entonces ahora. Yo esto. Lo voy a mandar acá. Y lo vamos a multiplicar. Con el nodo add. Con el nodo color mix. Perdón. Tic. Multiplay. Vamos a poner ahí. Multiplay. Conecto esto acá. Conecto esto acá. Y ahora tengo. Digamos. Lo que es. El placer de glossy. Que toma los reflejos. Y las refracciones. Compuesto por un lado. Voy a hacer lo mismo con. El difuso. De hecho. Voy a ver si lo puedo mover acá arriba. Entonces. Shift click ahí. Tomo. Direct. Indirect. Vean que dice. Difuso direct. Difuso indirect. Direct. Y ese resultado que me da. Es esto que está acá. Le multiplico el color. Y ese resultado que me da. Es esto. Bien. Entonces tengo. Por un lado. El difuso. Y por el otro lado. Lo que va a hacer. El especular. Ahora. Para poder poner esto. En un. Solo. EXR. Multi-layer. Lo que tenemos que hacer. Es. Generar un output especial. Vamos a hacer. Shift a. Output. Y vamos a seleccionar. File output. Usualmente somos composite. Pero vamos a hacer file output. Entonces el file output. Cuando nosotros vamos acá a. A nodo. Está. Esta pestañita. Que está cerrada. Debería estar abierta. Salida de ahí. Que estuviera abierta. Le llama properties. Y acá tenemos un montón de opciones. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a decirle que. El formato de salida. Va a ser un. EXR. Multi-layer. Y pueden ver que. Todo esto que está. Cambió. Bueno. Eso es porque. Eso está pensado. Para que cuando agreguemos. Distintos canales. Podemos configurarlo. Independientemente. Si quisiéramos. Para que salga. Distintas carpetas. Perdón. Con distintos formatos. O distintas propiedades. Para las distintas salidas. De los distintos canales de renda. Que nosotros quisiéramos conectar. Si quisiéramos hacer eso. En este caso. Vamos a decirle. Open EXR. Multi-layer. Bien. Y tenemos. Por ahora. Un solo output. Vamos a conectarle. El difuso. Para hacer. Otro canal. Otro layer. Lo que tenemos que hacer. Clic es. En add input. Esto ya lo vieron recién. Lo repito. Y acá conectamos. El. Especular. Esto no es suficiente. Para que. Cuando nosotros carguemos. El matcap. Blender lo detecte. Estos dos layers. Tienen que tener un nombre. Muy específico. Esto no es solamente. Para identificarlo. Acá en blender. Esto se va. A. Guardar estos nombres de acá. En el archivo. XR. Y cuando se levante. En otro sistema. O un programa de composición. Va a leer la información. De estos dos canales. Con este nombre. Entonces. Uno va a ser el diffuse. Esa va a ser. La base difusa. Otro va a ser. Vamos a hacer esto. Un poquito más grande. Así. Si están con el teléfono. Otro va a ser. Specular. Entonces diffuse. Para el difuso. Specular. Para el especular. Conectamos. Donde corresponde. ¿Sí? Toc. Toc. Lo único que tenemos que dar ahora. Es un path de salida. Y vamos a darle. El mismo de antes. En este caso. Matcap. Spec. Y guardamos. Y. No se guarda nada. No se guarda nada. Porque esto es. El compositor de nodo. Recuerden. El compositor de nodo. Se ejecuta. Una vez que nosotros apretamos. Control F2. Y empezamos a renderizar la secuencia. Si nosotros apretáramos. Control F2. Como saben. Renderizaría. Todo el rango de imágenes. Que está configurado. En esta parte de acá. En escena. Así que solamente le vamos a decir. Que renderiza el cuadro. Del 1. Al 1. Nos vamos a ignorar. Un poco. Este. Este path. Temporal. Porque esto no me interesa demasiado. Lo que me interesa es. Lo que se va a guardar acá. Así que cuando yo le doy. Control F2. Se va a renderizar. Se va a componer. Y se va a guardar. Ahora si yo veo. Esta carpeta. Podemos ver que hay un EXR. Vamos a ir a nuestro otro archivito. Bien. Estamos acá de vuelta. Y vamos a cargar. Este nuevo EXR. Están. Acá tenemos el anterior. Vamos a cargar. Este nuevo. Y vamos a instalar. Y vamos a instalarlo. Se ven. Muy parecidos. No iguales. Pero muy parecidos. Y vamos a seleccionar. Este otro. Y pueden ver que cambió. Un montón. Cambió un montón. No porque haya cambiado tanto el render. Sino porque. Specular Lighting. Está desactivado. Si yo activo Specular Lighting. Podemos ver que tenemos de vuelta. Nuestro layer. Especular. O no. Una vez más. Los matcaps están diseñados. O se usan para poder. Ya sea diagnosticar. O visualizar mejor las cosas. Que tenemos en nuestra escena. Y esta es una opción. Muy interesante. Que se le agregó. A los matcaps. Para tener. Digamos. Dos opciones. Por matcap. Si quisiéramos. Tener o no. El reflejo. Desgraciadamente. No todos los matcaps. De plan. Están actualizados. Se hizo una campaña. Una vuelta. Para actualizarlos. Pero me parece que. No creo que. Se hayan actualizado todos. Sin embargo. Con. La información. Que sacaron. De este video. Ahora. Ustedes. Pueden hacer. Sus propios matcaps. Con. Información especular. Si así lo desean. Espero que este video. Les haya servido. Les haya resultado interesante. Como dije. La mitad del video. Cuando pasamos. A la sección avanzada. Si les interesa. Más de este contenido. Si les gustó. Likes. Compartir. Toda esa raza. Pueden seguir en las redes sociales. De Twitter. Por ejemplo. Por ahora. Es la amiga. Que estoy. Básicamente. Usando de forma activa. Arroba. Nahuel. Y abajo. Por ahora. Esto es todo. Y nos vemos. En el próximo video. Muchas gracias. Y hasta la próxima.